en rock al patio trabajamos con la música nuestro lenguaje ancestral como sustrato del ecosistema de nuestra especie de la música aprendemos a colaborar a descubrir nuestro potencial real y también a respetar el rol de los otros el clima que se genera es indescriptible esa felicidad fraternidad alegría catarsis sólo es posible gracias al poder de la música